Ante el aumento de asesinatos de reporteros y reporteras en el país, la diputada del Partido Acción Nacional, Leslie Jiménez Valencia, exhortó a la Comisión de Administración de Justicia de la 62 legislatura a retomar urgentemente la discusión de la Ley de Protección de Periodistas del Estado de Oaxaca. Llamó a las y los integrantes del Congreso del Estado a no dilatar más la iniciativa, y es que, agregó, la libertad de expresión debe estar amparada por un marco legal que proteja a las y los periodistas de amenazas e intimidaciones. Creo que debemos empezar por legislar que ya hay varias iniciativas de diferentes compañeros y el exhorto es para los compañeros del Congreso local a dar garantías a los periodistas para poder ejercer su función como tal y que se sientan ciertamente protegidos por el Estado. No queremos más periodistas violentados, no queremos que se escuchen esas noticias cuando sabemos que una madre de familia, por ejercer su labor, ha dejado a sus hijos, ha perdido la oportunidad de contribuir a la democracia de un Estado, de un país. Mencionó que el asesinato de la reportera veracruzana Anabel Flores se suma a las muertes y amenazas que también han sufrido reporteros oaxaqueños y muestra a los Estados como débiles para garantizar la libre expresión. Del 2003 al 2015, 23 periodistas se encuentran desaparecidos, según un informe de reporteros sin fronteras. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Liliana Velasco.